Bienvenidos a Teatro Remas. En el capítulo de hoy será un resumen de la obra de teatro de Sófocles del 441 a.C., Antígona, que puede ser tomada como la tercera parte de Edipo Rey, continuación de Edipo en Colono. Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos! Hola, soy Creonte, el rey de Tebas. En este momento, después de los sucesos en Edipo en Colono, sus hijos terminaron matándose mutuamente para subir al poder, por lo que terminé subiendo yo. A Etiocles lo enterré como se debe, pero a su hermano Polínices no lo sepulté por no ser digno de ello y por intentar dañar a su ciudad. Hola, yo soy Antígona, hija de Edipo y hermana de Polínices y Etiocles. Le he pedido a mi otra hermana, Ismene, que me ayude a dar la sepultura digna a nuestro hermano Polínices, pero ella se ha negado por miedo a las consecuencias de Creonte, por lo que yo fui y le di sepultura y los ritos que realmente se merecía, pero Creonte me descubrió. Yo dictamino que habrá consecuencias por estos actos, tanto para ti, Antígona, como para tu hermana Ismene, que sabía tus planes. Las dos serán encerradas. Hola, soy Emón, hijo de Creonte y prometido de Antígona. Yo estoy en desacuerdo de que mi padre haya encerrado mi prometida, pero al final lo acepto, porque mi padre es más importante. Aunque mi pueblo y mi propio hijo no estén contentos con esta decisión, voy a hacer que entierren viva a Antígona, ya que ha demostrado que no se arrepiente por lo que hizo. Es muy rebelde. Hola, yo soy Tiresias. Vengo a advertirte, Creonte, que si no liberas pronto a Antígona y entierras a Polínices, tu hijo morirá. ¡Morirá! Mmm, le haré caso, no le haré caso, le haré caso, no le haré caso, no lo sé. Me tardaré un poco en tomar esta decisión, como 20.000 páginas de esta tragedia, pero decidiré obedecer a Tiresias. ¡Saquen a Antígona! Al final es un mensajero el que explica lo que pasó. Se enterró a Polínices como se debía, pero al desenterrar a Antígona, la encuentran ahorcada con el mismo velo de boda con el que se iba a casar. Su prometido Emón llora abrazándola. Cuando ve a Creonte, intenta matarlo por el rencor que le tenía y al no poder matarlo, se apuñala a sí mismo, matándose. Posteriormente, la madre de Emón, cuando se entera que está muerto su hijo, se mata también. Y así termina esta obra de teatro. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. Suscríbanse y activen la campanita. Cada sábado hay video nuevo. No olviden seguirme en Instagram. Les dejo el enlace en la descripción. ¡Hasta luego!